Como venís viendo, es ahora mismo uno de los temas más importantes en el escenario constructivo. Yo voy a hablaros de la durabilidad del CLT y concretamente de un estudio que se ha llevado a cabo en este centro y que ha sido objeto de mi tesis doctoral. ¿No se oye? ¿Rogelio? Está, está dado, está dado. ¿Con este se me oye o tampoco? Pero es que no... ¿Se debería oír? Bueno, como se estaba comentando, la durabilidad ahora mismo es el tema más importante que tenemos en la madera y en los productos derivados. Y yo voy a hablar de un estudio que se ha hecho aquí, voy a intentar ser breve, porque es un estudio que tiene mucha estadística. Y voy a intentar daros una visión rápida y global. Algunas cosas ya se han comentado, así que las comentaremos por encima. Y hacemos una breve introducción explicando el objeto del estudio, que es la madera contralaminada. La madera contralaminada, denominada en inglés Cross-Laminated Timber y conocida como CLT, era lo que se denominaba, según la antigua directiva de Productos de la Construcción, que pasó a reglamento un producto innovador. Como otros productos que no tienen norma armonizada y como ha comentado Francisco Arriaga, conseguirán el marcado CE mediante lo que eran los DITE, actualmente ETE, y mediante un procedimiento CUAP. Actualmente está habilitado para clases de servicio 1 y 2 y durante el desarrollo de la tesis, ya hoy en día se cuenta con una norma que es la UNEEN 16351-2016, que es la norma armonizada de producto, que nos dice todos los ensayos y todo lo que hay que cumplir para que este material esté con el marcado CE. ¿Qué se pretende? Pues analizar la actitud al uso de este material, analizar la influencia que el clima tiene sobre él en su exposición al exterior y tener un sistema de ensayos adaptado. Hasta la aparición de esta norma, que fue durante el desarrollo de este estudio, no había ningún ensayo específico para este material, entonces se usaban ensayos de otros materiales que a veces penalizan al producto porque no tienen en cuenta la conformación y el tipo de naturaleza que tiene. Y lo que se va a hacer al final es comparar los envejecimientos que se hacen para ver si realmente envejece o no el material y tener así una visión general del comportamiento que tiene el CLT al exterior. Para comprender cómo funciona la madera y los productos derivados de la madera, en principio podemos hacer una aproximación al material. Tenemos que entender que la madera es un material heterogéneo. Dentro de lo que es un tronco distinguimos dos tipos principales de madera, que es la madera de albura y la madera de duramen. La madera de albura es la primera que se conforma y el duramen es esa misma madera, tras un proceso químico que se llama duramenización, que tiene un cambio de propiedades. Por tanto, la madera de albura es diferente a la madera de duramen tanto en sus propiedades estructurales como en su durabilidad. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de conformar productos. Luego, la propia microestructura de la madera hace que sea un material anisótropo, ya que no tiene las mismas propiedades en los tres ejes. La madera como material se ve afectada por la humedad. Al ser un material higroscópico que necesita estar en equilibrio con el ambiente, absorbe o cede humedad para poder estar en equilibrio. Esta absorción o cesión de humedad provoca cambios dimensionales, cambios que pueden ser permanentes y produce lo que llamamos alabé o atejado, o diferentes deformaciones, o cambios que pueden ser temporales. En esos cambios temporales a veces se ven afectadas las propiedades estructurales, porque se pueden producir grietas o fendas, que dependiendo de la dirección que se produzcan, si se producen en una dirección pueden producir entradas de patógenos, y si se producen en dirección perpendicular a las líneas de cola que conforman el producto, pues podría conllevar pérdidas estructurales. El comportamiento de la madera como material, como os he dicho, es un material anisótropo y, por tanto, no tiene el mismo comportamiento en los tres ejes. De hecho, la merma y la hinchazón se producen de una manera muy poco significativa en el eje longitudinal y mucho mayor en el tangencial y el radial. Y entonces, a la hora de colocar estas maderas en obra, deberíamos tener en cuenta la humedad del sitio donde se colocan. Aquí pongo dos ejemplos, uno es un mapa de Estados Unidos y otro es un mapa de España, donde en diferentes investigaciones nos dicen la humedad de referencia que tendría que tener esa madera para su puesta en obra. Es recomendable que la madera tenga una humedad similar a la zona donde se va a colocar, lo que provocará que haya menos cambios dimensionales y, por tanto, sea más estable. Esto lo ha comentado antes también Juan Golfín. La durabilidad de la madera y sus productos depende de diferentes factores. Si la madera es una madera maciza, puede tener como material madera una degradación biótica, que se ve afectada o se ve definida en las clases de uso, y una durabilidad biótica que podríamos reflejarla en las clases de servicio. Como los productos derivados de la madera son productos compuestos, esa degradación se produce tanto en el material como en las colas. En las colas la degradación biótica no se produce y la degradación que se produce es abiótica. Por tanto, afectaría a las clases de servicio. En este estudio hemos tenido en cuenta que el CLT, al ser un material tan masivo, la parte de degradación biótica se puede asimilar a la de la madera maciza y no se ha tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta la parte de la degradación abiótica del material, tanto en el material como en las colas, a nivel de producto. En la madera hay dos tipos de durabilidad. Una es la durabilidad natural que tiene la madera, son propiedades intrínsecas, dependiendo de la especie, de la parte del tronco en que se sitúe, si es albura, duramen, como he explicado antes. Y luego hay una durabilidad conferida, que es a esa madera que nosotros tenemos le podemos alargar o aumentar esa durabilidad con unos tratamientos. Estos tratamientos van a depender de la impregnabilidad de la especie. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo visual para que lo veáis, entre el pino y el abeto. El abeto y el pino, en general, tienen una durabilidad parecida, natural. Quizá la del abeto sea incluso un poquito superior. Pero a la hora de aplicarle un tratamiento, el pino es más durable que el abeto, ya que debido a la impregnabilidad que tiene esa especie, hace que el tratamiento se haga más en profundidad y pueda ser utilizado en clases de uso superiores. El abeto, sin embargo, es una madera que es muy difícil de tratar. De hecho, en ciertos lugares, a mi modo de ver, como técnico, no se debería utilizar. Al exterior, la madera en interior, en principio, siempre que el diseño sea correcto y no haya ningún tipo de fallo, no tiene por qué dar ningún problema. Como os he comentado antes, hay resistencia biótica y abiótica. La resistencia biótica se refleja en las clases de uso, que es la norma UNE 335, que se sacó una nueva versión en 2013, y las clases de uso atienden al riesgo que esta madera, según el lugar donde se coloque, como hemos visto en el estudio de Juan Golfín, va a sufrir por ataque de diferentes organismos. La clase de uso 1 sería la que menos riesgo corre, que sería en interior, en seco normalmente, y la clase 5 sería la más peligrosa de todas, que sería cuando está en contacto permanente con el agua, en este caso con agua salada. Luego, las clases de servicio miden la resistencia biótica, está relacionada con la norma UNE 1995, que es en el Código Técnico de la Edificación, lo podemos ver, y son tres clases de servicio. Como he comentado, el CLT es apto para clase de servicio 1 y clase de servicio 2. No se recoge para clase de servicio 3. El problema de la clase de servicio 3, que también se ha comentado anteriormente, es que es una clase muy amplia. Realmente, no es que el CLT pueda usarse en toda la clase de servicio 3, porque obviamente hay uso en los que no sería aconsejable utilizarlo, pero en el caso objeto de este estudio, que sería usarlo como paramento, un elemento vertical y no en contacto con el suelo, que se englobaría dentro de la clase de uso 3, creemos que sí es posible. Bueno, la durabilidad del CLT, hay que tener en cuenta que es un material derivado de la madera, como os he comentado antes, y su durabilidad se va a ver afectada tanto por las colas que conforman el producto, como por la durabilidad propia del material. Va a tener una degradación biótica, que como hemos dicho, la dejamos aparte, ya que se considera que es la misma que la madera y está ampliamente estudiada, y una degradación abiótica. En esta degradación abiótica, principalmente, van a influir la humedad y la temperatura. ¿Qué cosas tenemos en cuenta en esta degradación? Al ser un producto estructural, las tensiones perpendiculares a la fibra son peligrosas porque pueden producir ciertas grietas en la línea de cola. Con esta merma hinchazón que se produce, como os he dicho antes, por los cambios dimensionales, puede producir fendas, que es como llamamos a las grietas en la madera, perpendiculares a la línea de cola, y eso haría disminuir la capacidad resistente. Reducen, como dice aquí, la capacidad de carga, y actualmente hay muchas simulaciones hidrotérmicas que pueden prever este comportamiento, pero hasta ahora, hasta que se hizo esta tesis, no teníamos datos reales que verificaran en campo que realmente eso que tenemos a nivel simulación se produce. Bueno, la evolución de los productos de madera ha ido íntimamente ligada a la evolución de las colas. Es lo que ha permitido que la madera maciza se haya ido sustituyendo paulatinamente por productos industrializados. Estos productos industrializados, hay que decir, que aparte de tener marca OCDE, tienen unas propiedades más homogéneas, permiten un conocimiento muy completo del material y es muy fácil construir con ellos. Los adhesivos, desde que empezaron en 1910, con las primeras colas de caucho natural, hasta 1964, que fueron las primeras colas termofusibles, avanzaron muchísimo, y hoy en día ya contamos con unas colas que nos permiten fabricar unos productos de alta resistencia. Hay que decir que los productos derivados de la madera, a nivel industrializado, son algo que sí se puede contemplar en estas épocas, pero que realmente estos productos se han fabricado históricamente desde siempre. Yo siempre he oído un ejemplo, que también dice Golfín, que ya el ataúd de Tutankamón, el sarcófago, tiene rechapados de madera. Ya había rechapado y con rechapados, hecho de una manera artesanal y manual, no industrial, pero lo sabía. Y aquí tienes un ejemplo del mosquito, que es un avión de la Guerra Mundial, que estaba fabricado con rechapado de madera. Pues como os he comentado, este avance en las colas ha ido permitiendo que haya un desarrollo de productos, desde los con rechapados, pasando por el tablero de partículas, tablero de fibras, el OSB, que es el tablero de fibras orientada, también tableros mixtos de madera-cemento, como es el caso de la última foto, hasta llegar al más novedoso de todos, aunque luego ha habido derivaciones de este producto, que sería la madera contralaminada. La madera contralaminada ha tenido realmente una gran aceptación en el mercado y una gran difusión. Aquí tenemos un ejemplo para que veáis cómo se fabrica, cómo se fabrican con láminas que se encolan mediante enlace Finger Join para ganar en longitud las tablas y luego se empalman paralelamente para conformar el panel. Estas láminas se ponen en 90 grados perpendiculares para poder obtener un tablero en grosor. Aquí tenéis en la diapositiva, en el lado de la derecha, cómo ha ido aumentando desde 1995, que son los primeros datos de fabricación, aunque ya se fabricaba antes, de 25.000 metros cúbicos hasta en el 2015, entre 650.000 y 700.000 metros cúbicos de madera. La normativa de ensayo del CLT, como os he comentado antes, en el momento de desarrollo de la tesis, la última norma que aparece en Europa, que es la UNE 16.351, aún no estaba desarrollada y se basaba en la Directiva de Productos de la Construcción que posteriormente se ratifica con un reglamento. Ahí el marcado C se podía obtener, como hemos comentado, mediante DITE, que actualmente se llama ETE, por un procedimiento CUAP o guía SEOTAC, que se llaman ahora, que es el que te permite evaluar la aptitud al uso de ese producto cuando no hay una norma armonizada. Este producto ha tenido tanta difusión que otros países como Estados Unidos y Canadá hicieron un esfuerzo conjunto de Engineer Boot Association, la APA de Estados Unidos y el American National Institute Standard, hicieron una norma conjunta, que es esta que tenéis abajo, la PRG 320 en 2011. Desarrollo metodológico experimental. ¿Qué es lo que queremos hacer? Envejecer el material para ver si realmente pierde capacidad o no en su exposición al exterior. La durabilidad estructural, como bien define aquí, es el tiempo que ese material o el producto mantiene las propiedades para las que ha sido prescrito. Es decir, mientras su puesta en servicio mantiene las propiedades estructurales, que hace que los requerimientos que se le solicitan permanezcan. No hay una metodología de ensayo específica para el CLT debido a que, como os he comentado, en esa época era un producto innovador. Incluso actualmente, con la nueva norma, no hay nada que defina específicamente el tipo de envejecimiento que se le tiene que hacer al material. Se pueden adaptar de otros, pero no hay uno específico para él. A la hora de plantearnos el envejecimiento decidimos hacer dos cosas. Una, un envejecimiento natural real, cogiendo tres ubicaciones diferentes de la península ibérica para que fuera un envejecimiento representativo de lo que podía pasar en España. Y un envejecimiento artificial con dos métodos diferentes y con dos duraciones cada uno de estos métodos. Luego, aparte, tuvimos en cuenta que íbamos a analizar el efecto del clima por la parte exterior, el efecto del material y el efecto del diseño, ya que al ser paramento estamos solo trabajando con la colocación vertical de este producto. Hay que tener en cuenta que cualquier madera es susceptible de ser fabricada para CLT. Entonces, a la hora de escoger las especies tenemos que plantearnos realmente con qué maderas lo vamos a hacer. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que dentro del mercado, aunque existen muchos tipos de madera, este producto no se comercializa con todas y las especies más habituales son el pino silvestre y el abeto. El abeto es, primero, por su abundancia en Europa y, segundo, porque en los procesos de encolado realmente es un producto que funciona muy bien. Y el pino silvestre, porque aparte de que es una especie también ampliamente comercializable en Europa, no es tan buena el proceso de encolado como el abeto, aunque es muy buena, pero tiene otra ventaja que es que permite el tratamiento. Entonces, son las especies que hemos considerado más representativas, aparte de que en muchas normativas se usan como especies de referencia, para hacer este estudio. Luego, el CLT es un tablero que se puede conformar casi a medida. Se puede hacer desde el tricapa, que es el más sencillo, hasta 25 capas con una colocación de las láminas ad hoc, dependiendo de las solicitaciones que tenga el lugar donde lo vamos a colocar. decidimos que el tricapa era el más sencillo y para no meter mucha variabilidad en el estudio, era el que teníamos que utilizar y se decidió usar uno de 100 milímetros porque es el más comercializado. Se podría haber cogido el de 90, que serían 300-300, pero realmente el más comercializado es este y decidimos coger este modelo para el ensayo. El tamaño de las probetas se ajusta a norma, se hizo una selección previa de las probetas eliminando aquellas que ya traían fallos de serie y que no se iban a meter ruido en la investigación, iban a ser representativos y se hizo primero un ensayo de referencia, es decir, el material sin ningún tipo de envejecimiento, luego un ensayo con las probetas procedentes del envejecimiento natural, esta diapositiva que tienen a la derecha, ese mapa, muestra la forma de extracción de las probetas para evitar una cosa que se llama el efecto borde, porque la entrada de la humedad no es igual por todos los sitios de la madera, si luego me da tiempo también os lo explico, y luego el envejecimiento artificial, que era el que hacíamos en laboratorio con estos dos métodos que os he comentado, para el envejecimiento natural había que hacer una selección de climas y tenían que ser representativos de la península ibérica, hay muchos tipos climáticos establecidos por diferentes clasificaciones, todas ellas con mucha reputación, hasta Rivas Martínez, Ayuega, Ausen, hay muchas, y los parámetros principales que vamos a tener en cuenta eran la precipitación y la temperatura, basándonos en esas clasificaciones climáticas y en el código técnico de la edificación que tiene una clasificación climática, a la que además luego añade otra en la que se ven el tipo de condensaciones que se producen en cada clima, se decidió seleccionar tres ubicaciones, Madrid, que es la que se ha desarrollado en este centro de investigación, Ávila, que hemos contado con la Universidad Católica de Ávila que nos prestó sus instalaciones y nos ayudó en toda la investigación para poder desarrollar allí el trabajo, y Sevilla, son tres tipos climáticos claramente diferenciados según el código técnico de la edificación y además de estar diferenciados por el tipo de verano y de invierno que tienen, el riesgo de condensaciones es diferente en cada una de ellas, que es una cosa importante a tener en cuenta a la hora de la construcción. Aquí tenéis los prototipos que se usaron para el envejecimiento natural al exterior, como digo aquí es evaluación en paramento vertical, solo se tienen en cuenta las cuatro caras, hay dos prototipos porque se estudiaron las dos especies que os he comentado, pino y abeto, y no tenían que tener contacto con el suelo, por eso están sobre esa estructura que se diseñó de acero, y se tiene en cuenta el efecto de las orientaciones porque creíamos que en principio podría ser interesante, luego vemos que los resultados, aunque se intuye el efecto de orientación, estadísticamente no se puede demostrar. En este envejecimiento natural se llevó a cabo una monitorización con un sistema de capacitancia eléctrica que medía húmeda y temperatura, era un sistema de medición en tiempo real que nos permitía poder saber en cada momento que estaba sucediendo en la madera, lo que hacíamos era un orificio en el CLT creando una pequeña cámara donde metíamos el sensor, eso se sellaba y como la madera tiende a estar en equilibrio higroscópico con el medio, la temperatura y la humedad que había en esa oqueda era exactamente la misma que la del material y nos permitió medir en cada momento cómo estaba la humedad y la temperatura. Como he comentado antes, no hay un ensayo que reproduzca fielmente el envejecimiento al exterior, por tanto, aunque hay ensayos de laboratorio adaptados a otros productos, no hay ninguno específico para el CLT e intentamos hacer uno que tuviera en cuenta lo mayor posible las características del CLT. Primero separaron las probetas con el tamaño según norma que hemos dicho antes, se estabilizaron, se dejaron una humedad y una temperatura constante y una vez que estaban estabilizadas se llevó a cabo el sellado de las testas. Esto es importante porque siempre que se hace un envejecimiento lo que hacemos es añadir un gradiente de humedad a la madera para que la madera absorba humedad y la suelte y ese proceso haga un movimiento que produzca lo que llamamos fendas para ver la degradación que tiene. El sellado de las testas es importante porque, como comentaba antes, la humedad no entra igual por todos sitios. En la madera, por las testas, la humedad entra de una manera mucho más masiva que por la cara y normalmente, generalmente, casi siempre, estos productos, la cara expuesta es la cara. Entonces, lo que hicimos fue sellarlo para que toda la humedad o el agua entrara por la cara. Del envejecimiento artificial, como os he dicho, hay dos métodos. Este es uno que se llevó a cabo en Francia en el FCBA. Se llama la Aging Well y es una rueda donde aquí en la foto de abajo podéis ver las probetas colocadas. La probeta pasa por una cubeta de agua, se moja, pasa por secado natural, cuando se mete en esa cápsula lo que hace es tener radiación solar, se vuelve a secar y humedad. Eso lo que hace es producir un envejecimiento acelerado. Se hicieron dos ciclos, uno que tenía la equivalencia a un año de exposición al exterior para poderlo comparar con los resultados que estábamos haciendo en el exterior y otro con cinco años para ver la evolución que ese envejecimiento tenía en el producto. Este mismo mecanismo lo hicimos en otro sistema, en una cámara climática que se llevó a cabo en el INEA y lo que se hacía era generar una lluvia y teníamos también dos ciclos, un ciclo que equivalía a un año para poder compararlo con el otro método de envejecimiento y con el envejecimiento natural exterior y un segundo ciclo de cinco años para lo mismo que os he comentado, para ver la evolución de esa degradación. Estudiamos distintos sistemas de garras porque una vez que habíamos envejecido las probetas y también en las probetas sin envejecer en el ensayo de referencia tenemos que hacer una prueba para ver cómo afectaba ese envejecimiento. ¿Qué hicimos? Un ensayo de tracción perpendicular. En este ensayo obteníamos dos valores importantes. Uno es la carga máxima que nos permitía saber como material la madera qué capacidad había perdido, qué capacidad resistente y otro la de laminación para ver como producto el CLT si realmente había perdido propiedades en esas colas. Estas pruebas se hicieron con tres tipos de garras y al final se decidió que la última que tenéis aquí, la de la derecha que es una garra plana que se unía a la probeta mediante unión química con unas colas epoxi nos permitían llevar a cabo el ensayo de tracción. La integridad del producto como CLT una vez que habíamos hecho el ensayo de tracción y ya teníamos los valores de carga máxima se le hacía una aplicación con safranina que es un compuesto se esperaban 24 horas y luego se evaluaba la safranina que hace que colorea la madera entonces las partes que veis que no están coloreadas de rosa son la cola nos permitía ver si el producto había roto por el material o por la cola lo que nos hace ver si el fallo es del material o del producto. Bien, con los datos que hemos obtenido de todos estos métodos que os he comentado hacemos unos cálculos y en estos cálculos hacemos primero un análisis descriptivo que nos da una visión general de lo que está sucediendo y luego un análisis de contraste de hipótesis o un análisis de componentes principales que nos dice la representatividad estadística de ese primer análisis. Voy a intentar ir rápido pero es que es amplio. Bueno, en el análisis descriptivo como os he dicho hay dos especies pino y abeto en el primer análisis descriptivo vemos que hay envejecimiento es decir que hay una pérdida por delaminación y por carga máxima pero estas pérdidas son muy pequeñas en el ejemplo del abeto en la carga máxima hay pérdidas pero en la ubicación de Avila en concreto no y en la delaminación no hay pérdidas excepto en el caso de línea que veíamos que era un caso muy luego veremos que es un método de envejecimiento más agresivo en la carga máxima por ejemplo en el pino a diferencia en el abeto no hay pérdidas pero si hay pérdidas en delaminación esto es lo que se ve así de forma general en el primer análisis entonces pasamos a un análisis de contraste de hipótesis para poder ver esto primero hacemos una comparación de todos los métodos la referencia las tres ubicaciones al exterior y el envejecimiento artificial con los dos métodos y las dos variantes y vemos si vemos aquí la línea azul es la media de toda la carga máxima como podemos ver es verdad que la referencia está por encima pero excepto en el envejecimiento de línea que es más agresivo en el caso del abeto vemos que la carga máxima hay pérdida pero tampoco está notable en el caso del pino vemos que la pérdida es mínima la carga máxima realmente se mantiene en unos valores muy estables esto nos quiere decir que el pino como madera se comporta mejor que el abeto al exterior mirándolo aquí en la delaminación por ejemplo vemos que el abeto se comporta estupendamente ya os he dicho que era una especie que era muy buena para el encolado y el pino no se comporta mal pero el comportamiento del abeto es más homogéneo entonces vemos que realmente por delaminación así no se suele ver ningún problema y que en carga máxima se suele ver problema en el abeto en todo caso en el angalansi de contraste a hipótesis después de hacer esta comparativa de todos juntos pasamos a comparar cada uno con la referencia estos que veis en círculo son los que tienen diferencias significativas eso que quiere decir si hay diferencias significativas es que realmente se produce envejecimiento como vemos en el abeto con respecto a carga máxima si hay diferencias significativas varias entonces se produce un envejecimiento hay pérdida de capacidad resistente y en el pino es menor son pérdidas puntuales y además no están tan alejadas como podemos ver en el abeto por ejemplo aquí estas están muy alejadas de la media en el pino pues no las vemos tan alejadas o sea realmente el pino tiene una carga una pérdida de carga mínima en el caso de la delaminación el abeto no tiene ningún tipo de pérdida y el pino tiene una pérdida mínima lo que quiere decir que como producto al exterior funciona bien aunque la madera como madera pues tendría que estar protegida o tener las medidas convenientes en un análisis descriptivo que hacemos teniendo en cuenta la orientación y la ubicación ya pasamos al envejecimiento natural en concreto vemos que en el abeto y en el pino se ven ya directamente que hay unas orientaciones es la parte inferior de abajo en este caso es la orientación sur ya no funciona pero bueno aquí abajo está la orientación sur en naranja es la más desfavorable y vemos que bueno es que está puesto al revés donde pone orientación es ciudad y donde pone ciudad es orientación no está bien está bien está mal puesto en los resultados Ávila es la ciudad más favorable o el clima que menos afecta a la delaminación y la orientación sur sería la peor orientación de las cuatro con respecto a la delaminación con respecto a la carga máxima Ávila sigue siendo la ciudad más favorable y la peor orientación sería la norte vemos que el pino en el caso de la delaminación se comporta igual la orientación sur sigue siendo lo más desfavorable y Ávila la ciudad más favorable pero con respecto a la carga máxima varía la orientación más desfavorable es la oeste y la ciudad más favorable para el pino es la sur estos son por las características propias de la especie y cómo se mueve la humedad dentro de ellas hacemos un análisis de contraste de hipótesis para ver si esta carga máxima con respecto a la orientación tiene representatividad o no y vemos que en principio si tenemos en cuenta las orientaciones y las ciudades Madrid norte y Madrid sur tienen diferencias con la referencia y Sevilla norte y Sevilla sur también tienen diferencias hacemos un segundo análisis más exhaustivo y vemos que en Sevilla realmente no hay una diferencia representativa estadísticamente y que en Madrid la diferencia es mínima por tanto aunque la orientación a priori nos da que es diferente e intuimos que realmente es diferente estadísticamente no lo podemos demostrar con el pino directamente se ve que no hay diferencia con la orientación si tenemos en cuenta la ubicación aquí por ejemplo si vemos que estadísticamente hay una ubicación diferente en el caso de la veto con respecto a la carga máxima es Ávila es decir esa madera se comporta mejor en Ávila y con el caso del pino es en Sevilla debajo tenemos un análisis un poco más exhaustivo para ver qué pasa en cada sitio y volvemos a ver que es Ávila cuando se compara con otras capitales la que es más favorable y en el caso del pino vemos que es Sevilla hemos visto la carga máxima con la orientación y la ubicación y ahora vemos la delaminación con la orientación y la ubicación lo que os he dicho es muy poco significativo la diferencia que hay es una diferencia puntual en el caso del pino en el segundo análisis ni siquiera sale y en el abeto vuelve a salir pero no es representativo es decir la orientación no tiene un efecto en la delaminación sin embargo la ubicación si es representativa estadísticamente y es Ávila y Sevilla las que son mejores para una para el abeto y otra para el pino en el efecto de la ubicación esto nos deja claro que la ubicación o sea el tipo climático donde nosotros colocamos la madera en este caso el producto que es el CLT si marca una diferencia si hay una degradación diferente por tanto lo que ha estado comentando antes Golfin de los análisis y estos índices sería una gran ventaja porque nos marcarían la clase de uso real a la que va a estar sometido nuestro material dependiendo de donde lo ubiquemos en el envejecimiento artificial volvemos a hacer lo mismo un análisis descriptivo general en que se ve esas flechas indican si sube o baja ves que la carga máxima tiene una pequeña pérdida en el abeto en ese método que en la delaminación sin embargo no solo no empeora sino que mejora lo mismo pasa en el INEA en el INEA se ve que es un método un poco más agresivo con respecto a la durabilidad y baja tanto en el abeto como en el pino con respecto a carga máxima y en delaminación vemos que no se produce un efecto muy grande no afecta lo que si sacamos de aquí es que la duración del ciclo no afecta es decir que de 1 a 5 años la variación es muy poca el primer envejecimiento que se produce en el material es el más significativo una vez que se produce el primer envejecimiento el primer año luego el envejecimiento va muy paulatinamente no es lineal es decir no va envejeciendo siempre lo mismo primero esa contracción y dilatación eso a largo plazo si se produjera en muchos años es lo que se llamaría la fatiga de la madera lo que pasa es que en un año no se puede decir que se haya fatigado pero si nos demuestra que va variando en esa línea en el análisis de contraste de hipótesis del envejecimiento artificial con respecto a la carga máxima vemos que hay envejecimiento y que no hay diferencia entre los ciclos lo que os he comentado que de 1 a 5 años se confirma estadísticamente que realmente la diferencia no es significativa pero si entre métodos el método de envejecimiento empleado en el FCBA y en el INEA son claramente diferentes si hacemos con la delaminación ya vale si hacemos con la delaminación nos pasa lo mismo y vemos que no hay ciclos esto es lo mismo vemos el clima y la degradación aquí lo que nos vuelvo a decir es lo mismo que Ávila es un clima muy marcado y que es beneficioso para el pino perdón que Ávila es beneficioso para la delaminación en ambas especies y para carga máxima Ávila y Sevilla o sea se confirma lo que hemos visto antes en esto que es un análisis de datos categóricos viene a decirnos lo mismo si veis las dos figuras de la derecha la de arriba y la de abajo lo que nos viene a hacer estas nubes de puntos tan próximas estos son todos los parámetros que definen el clima y se agrupan en tres zonas lo que quiere decir que realmente las ubicaciones tanto en carga máxima como en delaminación si se definen por el clima ya me queda esta y otra entonces en el análisis comparativo de degradación y método tenemos que ver la degradación según el método aplicado si veis ahí la línea de la carga máxima media pues el envejecimiento artificial penaliza más que el natural realmente este es en el comparativo de un año que podemos hacer con respecto a la referencia si veis el natural pierde poco y el artificial pierde un poco más pero se queda casi en la media y luego si hacemos la comparativa entre métodos lo que os he comentado antes el de referencia sería el 100% en el natural se tiene una pérdida mínima de 7,96% en el FCBA una pérdida del 20% y en el INEA el 26% el INEA es un método más restrictivo con respecto a las conclusiones hay que tener en cuenta lo siguiente los actuales métodos de envejecimiento que se están empleando para el CLT no lo dan apto en clase de servicio 3 porque son muy exigentes sin embargo los que proponemos en este trabajo se ven adecuados porque primero son comparativos con el envejecimiento exterior y además son un poquito más restrictivos es decir penalizan un poco más nos quedaríamos por el lado de la seguridad el CLT como producto es apto para su uso en clase de servicio 3 como paramento no para clase de uso de servicio 3 general ya que no lo consideramos siempre que la especie escogida para elaborarlo sea resistente porque como os he dicho aquí hay pérdidas por la madera para asegurar la alta resistencia pues se deben usar especies adaptadas al medio lo que comentamos siempre la madera local siempre que se pueda es la mejor en el caso de la madera la clase de servicio 3 debería tener una subdivisión como comentamos porque si bien no lo contemplamos para su uso en elemento horizontal si lo contemplamos como paramento aunque sería interesante como dice aquí un índice climático en función de la exposición que concretamente es lo que os ha presentado antes Juan Golfín que sería muy interesante y aunque no se ha podido demostrar estadísticamente como os lo he dicho si se intuye un efecto de orientación si se ve que la orientación afecta a la madera y el parámetro que más influye en la degradación es el aporte de agua líquida el método más restrictivo es el de línea porque el aporte de agua es el mayor en todos aunque se supone que todos equivalen a unos episodios de lluvia el línea es un poquito más restrictivo y al final lo que deducimos de este estudio es que el aporte de agua en la madera o sea siempre hablamos de la humedad en la madera la humedad en la madera o sea la precipitación y el aporte de agua es importante pero más importante es la manera en que ese agua se incorpora y sale de la madera la velocidad o ese gradiente es lo que va a condicionar que se produzcan fendas o no porque por ejemplo en los países nórdicos hay un aporte de agua enorme pero como ese movimiento se produce muy despacio esa madera está muy estable y no se producen esas grietas que son las que producen la degradación tanto en el caso del material como en el caso del producto y bueno ya nada más para que no me echen así que ahí tenéis el correo si necesitáis algo aplausos 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 gracias gracias gracias